¡Gracias Luis Marcelo! ¡Gracias Luis Marcelo! ¡El arreo es bueno! ¡La hace grande! ¡Exordinaria! ¡Es bueno el arreo! ¡La boca es perfecta con Pablo! ¡Para una carrera grande! ¡Le salió el segundo animal! ¡El arreo de Gonzalo! ¡5 y 8! ¡Están con 13! ¡Vale! ¡Llega bien! ¡Y hay que tener cuidado con estos novillos! ¡Porque da la impresión de que va muy entregado! ¡Tres puntos buenos! ¡Llega la mano atrás! ¡Con experiencia! ¡Hombre que sabe! ¡Gonzalo lo busca! ¡Y bien! ¡Bien! ¿Viste que no pasa Franco? ¡No! ¡No era fácil! ¡Mira! ¡La instalación! ¡Tres puntos buenos! ¡Buen arreo! ¡La gollera! ¡El bolsillo! ¡Joaquín! ¡Debe hacerla para... ¡Estar ya! ¡Linda! ¡Bien hecha! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Y saben que con esa atajada están en Rancagua! ¡La gollera justamente! ¡Decíamos Valdenito y Corolán están solos por los premios! ¡Bien hecha! ¡Venía bien no verdad! ¡Ahí está la reiteración! ¡Mirá! ¡Tres puntos buenos! ¡Tres puntos buenos! ¡Si le pone tres empata! ¡Se le viene el toro para acá! ¡Se le viene! ¡Se le sentó mejor! ¡La va a hacer! ¡Y bonita! ¡Tres grandes! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Cuatro puntos buenos! ¡Cuatro puntos buenos para...